Me encantan mucho los animales y voy a estar gestionando de ellos Bueno chicos, yo soy el perro y pues aquí está mi dueña Dame la pata Ay, que me está diciendo que le dé la pata Vale chicos, vamos a darle la pata pero... Ay, que podemos controlarlo, o sea que... Podemos hacer así, podemos darle la pata así Ya está Ay, que bien, que me has dado la pata Si, te di la pata, vale chicos, vamos a continuar Perrito, siéntate Que te sientes, ¿por qué no te sientas? Que tú no estás acostumbrado a eso Madre mía chica, es que esta chica a lo mejor es mi dueña Me dice que me siente Vale chicos, entonces, bueno, podemos hacer un montón de cosas Podemos hacer así, bueno Podemos hacer así Es que podemos hacer muchas cosas Y la verdad es que este perrito se parece a un perro gimnasta O sea que... Buen perrito Toma un poquito de comida Ay, que mono Ay chicos, pues yo voy a hacer todo esto por solo comida O sea que... Bueno, ahora tenemos que ayudar a estos cachorros Vale chicos, que son tan pequeñitos Que no pueden llegar al sopa, chicos Bueno, vamos a dejarle al perrito aquí A uno Ay chicos, ¿y qué va a pasar si vamos a dejar a un... No, no ¿Le vamos a volver? No, es que... Bueno, da igual Y a uno... Bueno, le dejamos aquí Bueno, perfecto Será que un cachorro no ha podido... Bueno, ah, que podemos meterlo ahora Bueno, está bastante complicado Entonces lo vamos a dejar Historia de amor, chicos Que aquí hay una historia de amor ¡Coge! Ok, tengo que coger el hueso, chicos Vale, tengo que agarrar este hueso Ah, este huesito que me acaban... Que me acaban... Que me acaban de tirar Vale, chicos Miren qué es lo que hace Madre mía, chicos Es que estos perros de este juego saben hacer un montón de cosas ¡Ay, miren cómo! Es que parece que está volando o algo así ¡Ay, ya está! Agarró a este hueso Vale, chicos Ahora lo va a comer Lo come Bueno, no es que lo come Pero, bueno, da igual Vamos a continuar Y es que, chicos Yo flipo que aquí hay una historia de amor Y ya tenemos de... Bueno, ya tenemos un 20% de... Que casi se nos desbloqueó la historia de amor Bueno ¡Ay, ay, estoy muy triste! ¡Quiero que me abrace mi perro! A ver, la dueña me dice que quiero que le abrace Que quiere... Que quiere un abrazo ¿Por qué está triste? ¡Ay! No estés triste ¡Ay, chicos! Pero... ¿Yo qué soy? Yo que... Yo soy un fantasma Pero por... ¿Por qué? Es que... ¿Veis qué es lo que está pasando? Ya... Si... Ya te di un abrazo Miren, chicos No... Pero... ¿Esto qué es? ¡Ah! Tiene que sentar Tiene que sentar Vale, chicos Ya he entendido Ahora... ¡Agricía al cachorro! Vale Vamos a... A guiar al cachorro Vale, ya está Bueno, vamos a seguir ¡Ay! Pero ¿por qué esta mujer está llorando? Bueno, chicos Estamos en un bosque Y como veis Aquí hay una mujer Que está llorando por algo Y bueno Yo como soy su perro Entonces tengo que ayudarle Vale ¡Oh, chicos! Pero es... Es que... Yo flipo con estos perros Vamos a frotar el vientre Vale Vamos a frotarle el vientre Y ya está ¡Perfecto, chicos! ¡Ay! Ojalá, de verdad Tener este perro Porque... No sé Parece... Es que es muy mono este perro Es muy mono Vale, chicos Hemos desbloqueado A... Nueva mascota Que es el gato ¿Veis? Que aquí tenemos a un gato De color naranja Y es... Es... Es monísimo Es perfecto, chicos Pero como veis Tienes que subir Hasta aquí O sea que... Encima del árbol Vale Y ahora solo Tiene que... Bueno Agocharse aquí Agocharse aquí Sí Y... ¡Perfecto! ¿Veis? Ay... Es que... Este... Este... Este gato es monísimo Vale Ponle el sombrerito Al gato A ver, gatito Que fuera hace frío Tienes que llevar el sombrero Pero si hace frío No tengo que llevar el sombrero Además que... Ah... Muchos gatos Bueno Todos los gatos No llevan el sombrero Y yo tengo que... Ah... Ponerlo Sí Tienes que llevarlo Porque estoy muy preocupada de ti ¿En serio un gato va a llevar Un sombrero? Bueno, chicos La verdad es que no me lo puedo creer Porque... Bueno Habéis visto En... Habéis visto alguna vez En vuestra vida Que un gato Y... Bueno Estaba llevando el sombrero Pues... Yo nunca lo he visto La verdad Yo nunca lo he visto Vale Pues... Aquí que... Que estamos viendo Que aquí hay un hombre Y un gatito Pero... ¿Qué es lo que pasó? Bueno Yo como soy el gato Y yo sé que pasó Que yo tenía mucha hambre Y... Claro Es que yo estaba llevando ese hombro Pero no me hacía caso Y... ¿Sabéis por qué? ¿Por qué le estaba llamando? Porque tenía comida Y yo tenía hambre Y entonces... Le llamé Y no me hizo caso Entonces... Vale, chicos ¿Sabéis qué voy a hacer? Voy... Voy a subirme Encima de su cabeza Puedes suscribirte Y dar me gusta En 3 segundos 3... 2... 1... Bien hecho Vale Es que es increíble, chicos Es increíble, de verdad Vale, chicos Ya estoy encima de su cabeza ¿Veis? Ay, perfecto, chicos Ay, ciervo Ciervo ¿Qué, chicos? ¿Ahora vamos a desbloquear al ciervo? Sí, chicos Tenemos desbloqueado al ciervo Y tenemos que comer el pasto Vale, chicos Vamos a... Vamos a ver si hay alguien debajo No hay nadie Debajo no hay nadie Por aquí tampoco hay alguien Entonces... Podemos tranquilamente comer el pasto Perfecto, chicos Vale Ahora vamos a beber un poquito de agua Vale, chicos Voy a estirarme un poquito Y... Bebo agua Bebo un poquito de agua Y ya está Ay, es que este ciervo Es monísimo Haz que se toquen las narices Vale Lo tenemos que hacer para que se toquen las narices Ah Tiene que tocar las narices con la pata Vamos a intentar Ay Pero... ¿Y por qué no se completa el nivel este? Bueno Ah, tenían que tocar las narices Tipo el nariz de los... Ah, vale Yo pensaba que tenía que Tocar las narices con su pato O algo así Bueno, ahora tenemos que acostarnos Porque veis que aquí hay otro ciervo Bueno, creo que se llama así Los dos juntos No sé Pero tiene que acostar Pero... Vale, pero con cuidado, eh Así Para que no... Para que no se toque con... Este animal Vale Vale, perfecto Chicos Ya casi tenemos desbloqueada la historia de amor Y ahora... Una nueva batalla Ciervo contra ciervo Vale La vamos a abrir Y chicos Pues tiene que haber una postura para su batalla Vale, chicos Vamos a prepararle Vamos a prepararle una postura para la batalla Y ahora vamos a hacerle a él también Vale, chicos Y... ¡Comenzamos! Ah, ya está Ya se acabó Empate A que no le ha dado a nadie Perfecto Mejor Tu historia de amor Te espera Bueno, vamos a comenzar la historia de amor Veis que está lloviendo Y pues yo estoy muy triste por eso Porque... Claro Soy mojada Y bueno Vamos a ladrar un poquito Para que alguien se dé cuenta Ay, miren como estamos abriendo la boca ¿Eh? Pero... ¿Quién está ladrando? Ay, qué mono el perro Bueno, vamos a continuar con la historia Verdad que... Verdad que... Verdad que fuera hace mucho frío Ay, gracias Bueno, vamos a secar a mí misma Vamos a secar a mí misma Porque, claro Yo tengo frío Pero sabéis que A muchos perros No les... No les gustan Cuando les secan Por ejemplo A mi perro no le gusta Bueno, tenemos que ir arrumado Pero claro Voy a dejar mis huellas Porque, claro Yo ahora mismo Estoy sucia Y pues tengo que... Bueno, manchar Todo lo que hay en esta casa Ay, qué mono el perro Ay, es que las dueñas Siempre dicen lo mismo Día siguiente Ay, perfecto Que... Veis que ahora no está lloviendo Ni nada de eso Juega con el perro Bueno, voy a salir De esta historia de amor Porque seguirá después Vale Veis que La dueña no me hace caso Porque está leyendo el libro Y... Veis que está Tan ocupada Que no me hace... Que no me hace caso Que no me hace caso Y ya está Bueno Sabéis que a muchos dueños No les gustan Cuando los perros Suben al sofá Entonces, chicos Yo claramente que voy Subir al sofá ¿Veis? Es que sigue Sin... Hacerme caso Bueno, entonces Voy a darle un abrazo Y voy a leer Con ella el libro Vale Chicos Esto que es Que no entiendo Que es lo que tenemos que hacer Pero miren Aquí está la mujer Y... Me dicen que tengo que estirarme Como soy el gato Vale Entonces Me estiro así ¡Wow! Chicos Pero esto que ha sido Ah, que parece que estamos En una yoga Entonces Tenemos que estirarnos Perfecto Chicos Miren ¿Veis? Que Bueno La persona y la mascota Han hecho la misma postura ¡Por acá! ¿Cómo que por acá? Ah, no Ah Bueno Entonces ¿Y si nos vamos para atrás? Ah, no No es para atrás ¿Qué? ¿Pero por qué el gato subió A su hombro? Pero chicos Ah Una pregunta ¿Por qué los gatos En este juego Hacen Posturas Muy raras O sea, ¿qué posturas? No, pero Sabéis que Están en unas En unos sitios raros Por ejemplo Hacen una postura En la cabeza O están en los hombros Yo qué sé Pero Los peros No hacen eso Ah Las barras de mono ¿Pero qué? ¿Que ahora El gato va a hacer las barras? No me lo puedo creer Chicos ¿Pero esto qué es? Que el gato Quiere tener Ah Esto fuerte Bueno Las manos fuertes Es que creo que Ni siquiera Yo Lo haría O sea que Para mí Sería bastante complicado Acuéstate Acostarse Eh ¿Pero por qué? ¿Por qué no te bajas? Pues Claro que no me voy a bajar Porque Si me hablas así Pero claro Vale Miren chicos Vale Me voy a acostarme Y voy a dejar Mi Vale Perfecto Ay Ahora Me dieron La comida Me dieron la comida Perfecto Nivel completado Vale Vamos a continuar Con este nivel Miren Aquí tenemos una ardilla Y Yo como soy el gato Claro que voy Ir a Bueno A la ardilla Esta Que yo La quiero comer Por supuesto Vale Subimos al árbol Y Ya está Chicos Ya hemos completado Este nivel Vale Ay Pero es que Tengo mucho trabajo Bueno La mujer tiene mucho trabajo Y como veis Aquí está el gato Y Está en el teclado Vamos a hacerle Todo lo que Bueno Lo que podamos Vale Me gusta Acostarme En el teclado Me encanta Vale Ah Tengo que sacar Al gato Del teclado Vale Chicos Pensaba que Le tenía que Hacerle algo Pero no Pero no Vale Chicos Tenemos que Agariciar Al gatito Vale Vamos a hacerlo Y con la otra mano También Vale Que esto No va a estar complicado Ay Miren Miren Es que chicos Este nivel Me gusta Pero parece que Yo estoy Haciendo daño Al gato Entonces Vamos a hacerlo Con cuidado Vale Así Y Perfecto Chicos Lo hemos completado La verdad es que No he estado Tan difícil Ah Que tenemos Un nivel Bonus Un nivel Bonus Seleccionar Animal Para mover Vale Como aquí Tenemos Una pared Que yo sé Cómo funciona Esto Porque Bueno Habían unos juegos Parecidos Que miren Aquí hay una pared Y tenemos Tres Tres animales Leopardo Cocodrilo Y el oso Y como tenemos Una pared El cocodrilo No va a poder Romper Toda la pared Entonces tenemos Que seleccionar Al oso Vale Chicos Perfecto Y como ahora Tenemos El agua Tenemos que elegir Al cocodrilo Porque el cocodrilo Sabe ir a dar Vale Y ahora Vamos a elegir Al Leopardo Y si Porque Bueno Bueno Vamos a abrirle La boca Y Miren Chicos Que ahora Vamos a tener Un Bueno Un montón No pero Vamos a tener Por lo menos 50 Diamantes Que esto Está Bien El perrito Ven Vale Chicos Miren Aquí tenemos Una Imagen Representada Aquí Que nos pone Que tengo Que Estar Como un Bebé ¿Veis? Bueno Yo no voy a hacer Eso Yo voy a estirarme Claramente Chicos Bueno Es que En este juego Todos los perros Estiran Perfecto O sea que Vale Que Yo no entiendo Cómo funciona Esto Ah Vale Ya está Ya lo hemos Completado Ay chicos Que hemos Desbloqueado Al elefante Bueno También tenemos Una casita Para aquí Vale Chicos Y tenemos Que Pues Comprar Mueble Y todo eso Tenemos 1050 Diamantes Vamos a comprar La Bueno El mueble Chicos Pero Para que Lo compre Ah Bueno Que es Una Camita Para nuestro Perrito Un Sofá Y que más Esto Perfecto Tenemos La televisión Con sofá Y con Y con La camita Para perrito Vale Vamos a salir Y Miren Chicos Quien A quien Tenemos Aquí Tenemos Al elefante Chicos Y pone Alimenta Al elefante Vale Chicos Tenemos que Alimentar Al elefante Vale Vale Vamos así Vamos caminando Así Y se le vamos A dar La comida Quiero Quiero comer Pasto Si quieres Comer Pasto Ay chicos En serio Los elefantes Agarran A la comida Con su nariz Es que No lo sabía Chicos Os lo juro Que no sabía No sabía Eso Ponte Ponte Gafas de sol Ya está Ah Que Porque no No me los puedo poner A donde los tengo que poner Ah Los tengo que poner Al elefante Pero El elefante Para que necesita Las gafas de sol Vamos a seguir Y Pero que Postura Más rara Chicos Es que Ni siquiera Yo Yo lo hago O sea que El juego me dice Que tengo que hacer Esta postura Vale Y pues aquí vemos Al otro elefante Que va a dibujar A Al elefante Que está delante Suya Vale chicos Vamos a dibujarle Ay pero Dibuja como Leandro O sea que Dibuja muy bien Es que Ni siquiera Yo dibujo así Aunque yo dibujo bien Pero no No tanto Chicos Bueno Tienes que Acariciar Al elefante Bueno Bueno Voy a Acariciar A mi misma Para que Tengo que Acariciar Al elefante Levantar Al humano Ay pero Que está haciendo Está haciendo ejercicios Con el humano Miren chicos Parece que está Ah no Tengo que subirle A la espalda Vale chicos Pensaba que El elefante Lo utilizaba Como Un objeto Para Para hacer ejercicios O algo así Ay chicos Nueva batalla Elefante Contra el ciervo Perfecto chicos Vale Tenemos que hacer Una postura Al elefante Chicos Vamos a hacerle Una postura Y le sacamos La nariz Así chicos Vale Y ahora Y ahora toca Al ciervo Vale Tenemos que hacerle También una postura Ay chicos La verdad es que Estoy muy nerviosa Por él Porque Bueno Es que me interesa Quien va a ganar No Pobre ciervo Chicos El elefante Ganó Ay no Me da muchísima pena El ciervo De verdad chicos ¿Puedes rodar Alrededor? ¿Rodar Alrededor? Claro que no Ah ya lo he hecho Es que quería hacer Bueno Una trampa O algo así Pero Da igual Vale A ver Aquí tenemos Al gato Y pues Tenemos que Cogerle ¿No? Lo cogemos Y que Tenemos que darle Un abrazo Levantarlo Ah que Lo levantamos Y le dejamos En el hombro Y ahora Acariciarlo Ya está ¿Qué nivel Chicos Es más fácil Es el nivel Más fácil Que he visto Vale Aquí tenemos Una mujer Que tampoco Nos hace caso Es que Un montón De los dueños No nos hacen caso Entonces chicos Voy a subirle Voy a subir A su espalda Y voy a hacer masaje Voy a hacerle masaje Ay pero ¿Desde cuándo Me haces masajes? Es que Quiero que No sé Me escuches O algo Vale Vamos a nuestra casita Y tenemos 500 diamantes Vamos a comprar esto Hemos comprado Un nuevo ordenador Chicos Un nuevo ordenador Solo nos falta Comprar una cosa Para completar Toda la casa Con todo el mueble Que necesitamos Vale Otra vez Tenemos que poner Al gato A la cabeza Pero esto ¿Qué es chicos? Esto es de verdad Una locura Que tenemos que poner A los gatos En la cabeza Ay pero Vámonos Voy a dejarlo Voy a dejarlo así Vale Sal de aquí Ay no Pobre oso Que vino a hacerle algo Pero veis que los humanos Bueno claro Es que tienen miedo ¿Tenéis miedo de mi? Ya veréis Que es lo que hay De tener miedo de mi Deja un like Si te gustó Este video Suscríbete al canal Y presiona la campanita Para que no te pierdas Mis nuevos videos